¿Cómo votar por nuevas ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero? El día de las elecciones te entregarán tres papeletas. En la papeleta rosada, busca la bandera de nuevas ideas, la bandera celeste con la N de Nayib, y márcala con una X. En la papeleta amarilla, la bandera de la N estará en esta posición. Márcala también con una X. Haz lo mismo en la papeleta gris y recuerda, si marcas más de una bandera, tu voto no contará. Dobla las papeletas e introduce cada una de ellas en las cajas de su mismo color. Vota por nuevas ideas. El partido de nuestro presidente, el de la bandera celeste, el que tiene la N de Nayib Bukele. Ya mintió y robó, ya quebró al Estado y cerró empresas, ya pactó con la Mara, ya sembró odio y ya mató. Hoy, además, se quiere tomar todas las instituciones para tener todo el control, para seguir robando y tapando la corrupción. Derrotemos el odio, recuperemos el diálogo, defendamos la paz, salvemos a El Salvador, salgamos todos a votar. Con la fuerza de la esperanza, salgamos todos a votar. Sé parte de la mejor red residencial de El Salvador. Contratá ya tu plan de internet residencial de 20 megas más TV digital por 39.99 mensuales. Para que los reportes y las tareas lleguen a tiempo, al mismo tiempo, para que todos tengan más opciones de entretenimiento en casa. Sé parte de la red residencial premiada como la más rápida del país. La red que nos permite estar conectados para llegar más lejos. Digo. En El Salvador enfrentamos una realidad distinta a la que merecemos. Anhelamos un país en paz y con trabajo, donde el gobierno no juegue con el sufrimiento, el hambre y la salud de la gente. Los que a punta de mentiras promueven el odio, quieren el poder total. Pero no lo permitamos, defendamos el país que merecemos. Este próximo domingo, unamos fuerzas, los que somos más. En ARENA estamos listos, somos muchos y saldremos. Donde las opiniones se respetan. Y el respeto se cultiva. Donde las oportunidades se crean. Y el trabajo dignifican. Donde la integración se fomenta. Y así la sociedad se transforma. Y lo más valioso que tiene la libertad, somos nosotros, su gente. Porque juntos construimos un país diferente. El Salvador que todos queremos. Muy bien, arrancamos información a nivel internacional y vamos directito con Estados Unidos. Le comento que...